Hola, bienvenidos. Vamos a preparar un desayuno saludable con frutas y oliva. También verduras, porque tenemos remolacha que tiene hojas, que se le dice verduras, y una raíz de una hortaliza que es muy energética, es dulce, sabrosa, y bueno, simplemente le vamos a quitar cuando llegamos, cuando la sacamos de la planta, lo traemos del marcado, le quitamos las hojas de la raíz porque se conserva mejor en la nevera, si la tuviéramos que guardar, que no tenga la unión entre hojas y la raíz. Así se conserva más. Entonces, aquí la tenemos ya velada, le hemos quitado la cáscara a la remolacha y la vamos a cortar en unos trozos. Como siempre, las hojas y las hojas de la rizas y la lavamos con agua que se limpia, digo purificada. Y bueno, cortamos más trozos y vamos a usar las bananas para que sea bien energético. Esto es un desayuno para dos o tres personas. Le tiramos la cáscara, que es lo que le colocamos en un recipiente para poner en el compost. Así que tenemos compost, muy aconsejable, para tener buena tierra, buena tierra para cultivar nuestras plantas. Alegamos el jugo de tres naranjas. Y licuamos. Le vamos a agregar también tres de las hojas o las cantidades que quieran para que dan más fibra. ¿Qué dice? Bien, aquí tenemos dos bananas. Una, dos bananas. Le pusimos dos bananas que son frutos energéticos, es un fruto como la naranja, que se puede combinar, en este caso con la raíz, porque la raíz está cruda, no está cocida, entonces es un alimento que se hace compatible. Es bastante energético, es bastante energético, tiene potasio, tiene magnesio, fósforo, zinc, también pequeñas cantidades de hierro. Y la remolentura, básicamente la remolentura, la remolentura, tiene un 87% de agua. Y lo que necesitamos en tiempos de calor es agua. Y lo que necesitamos en tiempos de calor es agua. Y lo que necesitamos en tiempos de calor. Pero también, durante las horas de la mañana, no comer alimentos cocidos, en lo posible. Más bien, un alimento que ayude a adaptar al organismo. Que son las horas que el organismo aprovecha para esta depuración. Bueno, o sea, lo voy a vivir bien a la cabeza. Y lo voy a vivir bien a la cabeza.